Hola a todos. Nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural, para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. 100 sentadillas diarias para perder peso, y tonificar tu cuerpo. A pesar de que todos los ejercicios que elabores te ayudan a perder peso, realizar 100 sentadillas diarias, no solo te garantiza deshacerte de esos kilos de más, sino que también hará que tus glúteos se vean firmes y consistentes, piernas duras, y abdomen completamente definido. La forma de hacer esta rutina de ejercicios es muy sencilla, pero tienes que prestar mucha atención a la velocidad que emplees, porque allí radica el hecho, de si estás quemando grasa o aumentando la masa muscular. Lo ideal es ubicar tus pies a una separación equivalente a tus hombros, mantenerte completamente recta, y con el mentón firme. Ahora, flexiona tus piernas hasta que tus glúteos estén a la altura de tus pantorrillas, al mismo tiempo, haz presión en el abdomen, así tus abdominales tomarán forma. Espera 3 segundos, y vuelve a estirar tu cuerpo hasta volver a la posición inicial. Repite la acción hasta completar las 100 sentadillas. Como recomendación, si es la primera vez que emplearás esta rutina, lo recomendable es que hagas una pausa por cada 10 sentadillas, de esta manera tu cuerpo, se irá acostumbrando al movimiento, hasta llegar al momento que querrá hacer más de 10 sentadillas, antes de descansar. Justo cuando sientas que esto sucede, procede a extender el ejercicio, no te limites a solo 100, si tienes la capacidad de realizar muchas más. ¿Cuáles son los beneficios de hacer sentadillas todos los días? La mejor parte de hacer esta rutina de ejercicios, es que tu capacidad de resistencia aumenta considerablemente, aparte de que pierdes grasa, y obtienes masa muscular en los glúteos y piernas, lo cual es perfecto pues la fuerza de estas últimas, se ve incrementada, y podrás emplear ejercicios con peso, para tonificarlas mucho más. Por otro lado, el hecho de las flexiones del abdomen cuando subes y bajas, también benefician el proceso quema grasa, y estimula la aparición de los tan ansiados abdominales. Mientras más sentadillas hagas, mejor será el resultado. No te limites a hacerla solo con tu peso corporal, también puedes realizarlas con pesas de pocas libras, o con varas especializadas para hacer ejercicios. Aunque debes tomar en cuenta que esto, solo puedes llevarlo a cabo, si quieres aumentar la masa muscular, por lo que es recomendable que lo realices luego de haber llegado a tu peso ideal. Comparte con tus familiares, y amigos en las redes sociales, suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.